Capítulo 936 Tengo la perla luminosa aquí mismo. Hemos ganado la prueba por equipos, anunció Jaime después de salir del barco y mostrar a todos la perla luminosa que llevaba consigo. Muchos aplaudieron la victoria de Jaime cuando lo vieron allí con la perla luminosa. Después de todo, estaban en el territorio de Cananea, así que sería muy vergonzoso que el equipo de Getroina hubiera ganado. La multitud se reunió en torno a Jaime y los demás mientras se dirigían a su casa. Fue entonces cuando sucedió. El representante de Getroina apareció y le cerró el paso a Jaime. —Espera. ¿Dónde está el participante de mi país? ¿Dónde está el señor Ignacio Galloso? Exigió el representante en voz alta. El representante tenía un mal presentimiento, pero en ese momento aún se aferraba a un rayo de esperanza. Jaime desvió su mirada hacia el representante y luego sonrió con maldad. —¿Ah, él? —Nunca volverá. Sus palabras extinguieron cualquier atisbo de esperanza en el corazón del representante. —Idiota. ¿Cómo puedes matarlo? —La mirada del representante ardía con inmensa furia. Jaime no se asustó en absoluto. El aura asesina de su interior se encendió. Dio un paso adelante y se acercó al representante antes de compartir la verdad. —Oh, he hecho mucho más que matar a tu precioso Ignacio. —También asesiné a todas las demás personas que enviaste a la isla. —Si desea presentar cargos, entonces, por supuesto, adelante. —Lo agradeceré porque eso me dará la oportunidad de exponer todos tus sucios secretos al público. Las palabras de Jaime aturdieron al representante de inmediato. Los ojos de éste aún ardían de rabia, pero no tenía otra opción. Tuvo que apartarse para dejar que Jaime se fuera. Su gente empezó todo el lío al romper las reglas primero. Por lo tanto, sólo acabarían poniéndose en evidencia si presentaban alguna acusación. Jaime y los demás se marcharon después. El representante resumaba un aura maligna mientras miraba a Jaime por la espalda. En ese momento, sin embargo, Jaime no era consciente del considerable problema que había creado al matar a Ignacio. Todos estaban agotados, así que Teodoro los dejó ir a descansar en cuanto regresaron al Ministerio de Justicia. La celebración tendría que esperar hasta el día siguiente. En cuanto a Ramón y los demás, Teodoro sabía que era mejor no preguntar por ellos. Abandonaron el barco con Jaime, y sólo había una manera de que eso fuera posible. Debían estar ya en la isla antes de llegar. A Teodoro no le interesaba saber por qué estaban en la isla, para empezar. Se conformaba con saber que Ignacio y su equipo fueron derrotados. Esa noche, en la habitación de Jaime, Josefina e Isabel no mostraron ninguna intención de irse. Había pasado un mes desde la última vez que lo vieron, así que en verdad lo extrañaban. En cuanto a Magnolia y Lilia, las dos hermanas se abrazaron felices al verse de nuevo. Nadie supo a dónde fueron después de eso. Jaime, ¿no crees que deberías explicarte? Ha pasado más de un mes. ¿Pasó algo entre tú y Lilia? Josefina puso a Dred el ceño fruncido y estaba interrogando a Jaime como si fuera un delincuente. No pasó nada. Nunca nos acostamos. Lo juro. Jaime levantó la mano y estaba siendo sincero. Josefina era supersticiosa, así que se asustó mucho al verlo actuar de esa manera. Enseguida le apartó la mano y le dijo. No hagas eso. Solo estaba bromeando contigo. Me doy cuenta de que Lilia todavía es virgen. Eh. ¿Puedes hacer eso? Jaime se sorprendió un poco por ello. En serio, Jaime. Josefina ya no es la misma mujer que conociste. El señor Duval dijo que el constituyente ardiente dentro de su cuerpo es increíble. Si se tomara en serio la práctica del cultivo, podría llegar a eclipsarte algún día. Así de poderosa es ahora, anunció Isabel con orgullo antes de dirigir su atención a Josefina. Vamos, Josefina. Muéstrale tu poder, para que sepa que no debe meterse con otras mujeres. ¿Qué movimientos tienes, Josefina? Muéstrame. Jaime también tenía curiosidad. Quería saber que tenía de especial el constituyente de fuego dentro de su cuerpo. Al principio, Josefina era demasiado tímida para hacer nada, pero la implacable súplica de Jaime la hizo cambiar de opinión. Sonrió y todo su cuerpo ardió en llamas de forma literal. Lo extraño era que el fuego la envolvía, pero no podía dañarla en absoluto.